18.41, estamos en Aire de Santa Fe, estábamos en la tarde, pasan cosas. Acá la temperatura, 17 grados, 7 décimas. Mucho frío acá, ¿eh? Recién estábamos hablando con Adri, él dijo, estamos sintiendo mucho el calor, la humedad. Pero el tipo estaba dentro de un outlet, estaba con aire acondicionado. Yo creo que el que está sufriendo un poquito más el calor, disfrutando del calor, porque yo sé que es tim verano, es el señor Luis Mino. Bueno, hola Luis, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Nos escuchás ahí? ¿Nos escuchás? Mirá, nosotros te vemos. Se ve bien, está bien. Se ve bien y te estamos escuchando ahora bien. ¿Cómo estás Luis? Bueno, contentos, me encontré con santafesinos que me preguntaban de aire de Santa Fe. Lo que ustedes están viendo es el mural, el mural de Messi. Acá se largó a llover en este momento, teníamos un calor tremendo. Y me encuentro con, bueno, se alcanza a ver, ¿verdad? Sí, espectacular Luis, se ve bárbaro. Mirá, mirá lo que es. El Messi con la camiseta argentina y el Messi con la camiseta del Inter de Miami. Y dice, welcome to Miami. No, dice, welcome to Miami, Winguut. Porque Winguut es el barrio este donde antes era un gueto y ahora sí se largó con toda la lluvia. Perdón, 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 perdón. Bueno, los muebles como ellos. ¿Se acuerdan cuando, no es, Juanchi vos no estabas creo, ¿cuándo ocurrió el accidente? ¿Lo derrumbe? Dos años. Ah, hace dos años atrás, estas cosas me pasan, me suelen pasar, Juanchi. Vos sabés que Nachi no está tan al tanto, pero ¿qué me pasan? Que a veces voy caminando y me pasan cosas, como ahí en el programa, como pasan cosas. Ah, obvio, por supuesto. ¿Y qué pasa? La persona con la que hablamos cuando hubo un derrumbe muy conocido, creo que si los chicos en digital lo pueden encontrar, o La Negra. De un edificio. ¿En qué lugar fue el derrumbe? En Sarfay. Bueno, me para una persona en un auto y me dice, Luis Mino, de Aire de Santa Fe. Yo fui la que le salí a ustedes, la que le salí a ustedes en vivo desde Miami para contarle el accidente. ¿Puede pasar esto? No lo puedo creer, Luis. Y te pasa a vos nomás, Luis. A vos nomás te pasa esto. Sí, puede pasar porque vos estás ahí. Mirá, y acá está. Acá estamos, acá estamos de vuelta. No lo puedo creer. ¿Puede contarle cómo fue aquello? No, bueno, pasa la tragedia del derrumbe, entonces me llaman, hablo con los chicos de producción y les digo, estoy cerca. En ese momento todavía no habían basado todo, así que me pude ir y salía una cuaca haciéndoles un vivo de ahí. Ya después habían cortado todo, ya después no pudimos llegar más, pero bueno, informamos lo que pudimos en ese momento. Cuando llegó Messi también, salimos al aire, que me preguntaban todo lo que era la movida de... Ah, ya sos una movilera de aire. ¡Es movilera, Luis! Y ahora con un amigo que acaba de llegar... Usted está escuchando. ¿Qué me decían, Nachi? Que es la movilera de aire, ya está. Sí, sí. Era nuestra corresponsal. Pero gratis, gratis, ¿entendiste? ¿Vos sabés que yo... ¿Entendiste, Nachi? Me acuerdo, Luis. Salió con nosotros. Sí. Y ahora trayendo un amigo que viene a conocer, le vine a mostrar el mural de Messi y paramos y estaba justo el viejo acá mostrando el mural, así que bueno, acá estamos de vuelta. Bueno, y estamos con un amigo que es de San José del Rincón. Exactamente. Bueno, contá quiénes sos. Bueno, yo soy Iván, soy también vecino de Luis, de la zona de San José del Rincón. Por primera vez acá en la zona de Miami, viniendo a conocer, contactándome con Silvia también. Bueno, pero hay una historia increíble. Sí. Mientras tanto yo le voy a mostrar cómo se la va a llover. A ver, a ver. ¿Ven esto? No, es increíble. Tremendo. Aparte, recién había sol. Eso, en un segundo fue. Nosotros estábamos recién. Con sol. Pero con una temperatura agobiante. Sí. De mucha calor. Y ahora estamos bajo, mirá. Te muestro dónde estamos. Acá abajo. Acá abajo, entre las plantas. No sé si me alcanzaste. Sí. ¿Cubre o no cubre, Luis? Sí, sí cubre porque, mirá. Está ahí arriba y esto. No, pero ellos dos se encuentran. Escuchá la historia, ¿eh? Sí, a ver. Se encuentran después de 25 años. Hicimos la secundaria juntos. Hicimos la secundaria juntos. Iván venía para acá y le digo, bueno, dale, venite. Y yo te muestro. Yo ya vivo acá hace años. Entonces, le digo, te llevo a mostrar un poco. Hicimos playa y le digo, vamos a la zona de Wingwood. Y, bueno, justo nos encontramos con Luis acá sin querer. No hay nadie. Estamos nosotros solos. Sí, la lluvia. Guarda, guarda. Guarda el auto, guarda. Guarda la camioneta, guarda la camioneta. Sí, la camioneta. La camioneta. Todos paran a sacarse la foto acá con Luis. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, un detalle. Un detalle para que sepan que Iván fue a tomar sobre la playa. Sí. Pero con mucho cuidado. Miren esto, ¿eh? Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Miren esto, ¿eh? Es todo... Todo blanco. Todo blanco. La axula, fula ahí. Para poder seguir disfrutando del resto de los días, sobre todo. Bueno, saludo ayer a la gente de San José del Rincón. ¿A quién? Sí, saludo a todos. A mi familia, a mis amigos que están allá, a mi novia Estefanía, a todo el mundo, que estamos de 10. Mojándonos, pero muy bien. Escuchá, te voy a poner así para que quedes tipo... A ver, estoy haciendo el camerama. Excelente. Queda bárbaro. ¿Qué te parece esa imagen? Messi e Iván. ¿Me gano el premio, Juanchi? Eh, camarógrafo del año. Olvidate. Decirle, Iván, Luis, que se va a tener que poner el vaso con agua en la cabeza de la insolada que se pegó. No, no. No, no, estoy bien cubierto. Parece que estoy muy quemado, pero en realidad estoy muy... Está protegido. Bueno, pero hoy fue un día de calor, Miriam. Sí, sí, el premio. Y un día de mucho sol. Bueno, arrancó como fuerte la temporada acá, que no estamos todavía en verano, pero mucho, mucho calor. Bueno, esto pasa así, llueve un rato y dentro de media hora sale el sol. No me debo de morirse, pero bueno, es normal. Bueno, contale un poquito... Yo me estoy mojando hasta... No, yo quiero que ustedes escuchen esta historia de Gwingwood, porque es un lugar muy especial, muy especial. Era un gueto. Sí, hasta hace unos años que, de hecho, si vos recorres un poco el lugar, todavía hay terrenos abandonados o construcciones abandonadas. Hoy son todos edificios de lujo que se están construyendo. Bueno, acá hay bares, restaurantes, toda esta zona. Acá, de hecho, justo le estaba diciendo a Iván, están por construir un edificio que arrancan los departamentos de 700.000 dólares, así que hoy es como un lugar de moda que se puso como caro, pero está bueno porque... Y lleno de grafitis, ¿cómo es la historia? Lleno de grafitis, exacto. Venían a grafitear porque ese era un lugar abandonado. Ahora los grafitis ya tienen más nivel, pero... ¿Y era un lugar peligroso también? Súper, sí, sí. Yo vine en el 2020 y esto te daba miedo andar de noche. Hoy es divino. Es muy lindo, sí. Así que si vienen, no se lo pierdan. ¿Se escuchó bien? Porque yo tengo la duda de que como está lloviendo y estamos... Se escucha bárbaro. Sí, se escucha bárbaro. Se escucha muy bien, se ve muy bien también. De Silvia nos acordamos, Luis, porque ella ya salió en Pasan Cosas. Sí, sí, sí. Silvia ya estuvo charlando con nosotros, no me acuerdo cuando llegó Messi que le preguntaba. Sin querer dos veces, sí. Dos veces. Yo quiero decirte... Pará, pará. Te la robamos, Luis, te la robamos. Mirá, mirá lo que es esto. Estamos los dos... Empapados. No, ahí salió Felipe. Felipe está empapado también. Estamos todos, sí. Mirá lo que es esto. Están empapados. Es una lluvia torrencial. Me muero. Pero cuando paramos hace dos minutos había sol. Bueno, contárenle a la salida en Pasan Cosas. Bueno, no, me llamamos chicos y me fui en ese momento hasta allá. Y después, bueno, cuando fue la llegada de Messi también, contando un poco lo que era la movida, todos los colectivos con la cara de Messi, todos los carteles de la ciudad con la cara de Messi. Así que, bueno, eso fue otra salida que hicimos en su momento. ¿Esa puede haber sido con ustedes, Juanchi? Sí, fue con nosotros, fue con nosotros, me acuerdo. Es más, creo que estaba en un balcón. En el balcón de casa. Estaba en el balcón de casa y nos estaba contando cómo estaba toda la gente esperando, la expectativa de la situación. Totalmente, sí. Bueno, ahora decime, si querés que te diga los números del Kini 6, no te lo voy a decir. Yo no puedo creer que te la hayas cruzado en el medio de la calle. ¿Cuánta probabilidad de haber que se cruce por la calle? Que no hay nadie, aparte. Justo paramos la casualidad que le vine a mostrar el mural de Messi, que estoy haciendo de... De guía turística. De guía turística, así que... Pero el tema es que ir caminando en una ciudad que tiene más o menos... Más de 20 millones de habitantes. 20 millones, le encuentro a ella. Qué maravilloso. Bueno, algo que le quieran preguntar a la mojada y el mojado, y el periodista, y Felipe que está hecho agua. A Silvia, te quiero preguntar. ¿Viste que haya cambiado algo desde que comenzó la Copa América en cuanto a la cantidad de argentinos, en cuanto a la movida de Copa América? Porque venimos de Nueva York, de New Jersey, y de Atlanta, como que todavía no había ese clima, más allá de lo que ponían los argentinos. Bueno, Miami en sí es distinto, porque vos me nombraste todas ciudades donde no viven muchos latinos, claramente. Entonces Miami, te puedo decir que es el epicentro de lo que sería la Copa América, porque acá viven todos latinos. Claro. O sea, colombianos, mexicanos, o sea, la mayor cantidad de gente que vive en la Florida son latinos. Entonces acá sí se respira un poco más de lo que es el aire de Copa América, que por ahí te va a pasar en New Jersey, o en Atlanta, o en otros lugares que no, porque justamente la gente que vive por ahí es más gringa. Es decir, se respira aire de Miami, que es como decir aire de Santa Fe. Claro. Sí, por lo que es la gente que vive acá. Silvia, Luis, que Luis prepare, le vas a tener que mandar a Félix, nuestro locutor, Luis, que Silvia es nuestra corresponsal permanente en Miami. Sí, dame, mandame algo, una tarjetita, algo. Claro. Una cucarda, algo que diga corresponsal exclusiva, por favor. Listo, aire de Santa Fe. Silvia, corresponsal exclusiva desde Miami para aire. Bueno, nos vamos con la imagen de los tres, si pueden ser. Ahí paró de llover. Nos vamos con la imagen. Hay otro más, otro mural más, me decías. Acá dos cuadras y un poquito, uno más chiquito, que es muy lindo también. Pero no tan grande como este. No, este es el más grande, sí. ¿Y la gente cuál viene? ¿A este o no? A este, a este. Este es el más conocido. ¿Y por qué tiene esto acá? Mirá, estamos mostrando una barrera, un espacio. Estos son, sí, lugares, terrenos abandonados que todavía, que ya deben tener dueños, por supuesto, deben estar proyectando. ¿Pero a quién se le ocurrió hacer aquel ahí, en ese lugar? No sé. ¿Qué locura? Pero, como verás acá, ya ves el contraste de lo que era el barrio antiguo, de todo. Y donde van a costar 700 mil pesos, si ya te guardé uno, Juanchi. Sí, me gusta. Mirá, uno para vos, es acá. ¿Qué es el Wingwood? En este lugar, mirá, te voy a poner. Dice, Italian Designed Love Style Residence, que más o menos va a ser, este, ¿voy llegando bien o por moverme? Sí, 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 sí. Bueno, dice, for successful living, es decir, aproveché esta oportunidad para vivir, yo te elegí. ¿Cuál? Porque Juanchi te conozco. A mí me gusta el turismo. El último, allá, allá. Sí, sí, Luis. Ese arriba, ahí. Ese me gusta, porque a mí me gusta mirar el paisaje, contemplar el paisaje. A Nachi, porque como la conozco más, más de Rafaela, ahí, justo donde están las plantas. Ay, me encanta igual, eh, me encantó. Sí, estamos, estamos, Luis. Luis, por favor, ya firmo. Lo reservaste, lo dejaste enseñado. De a poquitito, y paramos de llover. Y nos vamos a ir de este móvil. Dije que no iba a trabajar, pero no puedo pensar en otra cosa. Está bien. Así que, nos vamos con la imagen de Messi. ¿Qué pasa? El autor del... Ah, acá está. ¿Quién es el autor? ¿Quién es? ¿Maxi? Maximiliano Bagnasco. A ver si... Un artista argentino. A ver, le lo volvo, porque estoy con esto. Maximiliano Bagnasco. Ah, está acá. Exactamente. Vos sabés que... También hablamos con él. Por pintar murales realistas a gran escala de Diego Mardón y Lionel Messi. Bueno, nosotros acá pasan cosas... ¿Me decía que también usted habló con él? No, habíamos hablado con el que hizo el otro mural. Porque viste que Silvia dijo que había otro mural de Messi. Sí. Bueno, con Arlex, que es el que hizo el otro mural, hablamos. Así que nos queda pendiente, Negra. Ya está, anótalo, ¿eh? Hablar con Maxi, entonces, para quien hizo este mural. ¿Maxi Varasco? Bagnasco. Ah, acá está. Hacele un print de pantalla cuando termine. Después termine esto. Y le decís, mire, señor, estuvieron allá... Para que vengan a subirme un poquito más. Ay, espero no caerme. Ahí está. Ahí está, ¿se ve? Sí, total. Está ahí la firma. Bueno, para que vea a ser lo más artístico, voy a ponerme así, cosa que... Guárdalo, y no te va a caer. Se obsede. En serio, me voy a caer. Se va a caer. Ahí se alcanza. ¿Se sale Maxi Bagnasco o no? Sí, se ve barro. Perfecto, Maximiliano Bagnasco, dice ahí. Ahí está. Bueno, pero le decimos Maxi en casa. Bien, en Maxi. En casa le decimos Maxi. Y creo que Maxi, Luis, pintó en otros lugares del mundo murales de Messi. Por eso también fue buscado ahí en Miami para pintarlo. Juan. Pero hizo en otros lugares del mundo. Y cuando estuvimos a punto de hablar con él, tenía que irse a Alemania a pintar otro de Messi. Pero estuvimos en contacto cuando lo inauguró en Miami. Bueno, escuchá. ¿Dónde está el vaso de la Copa América? Bueno, te voy a mostrar el vaso que identifica la Copa América. Ya te lo voy a mostrar. Acá hay merchandising por bebés. Este es el país del merchandising. El país donde se vende y se compra. Una cosa que quiero contarles es que ya es la décima persona con la que charlo. Acá no hay vida social. Acá se trabaja todo el día. Bueno, acá en Miami cambia un poquito. Pero en el resto del país. No, no. Seis de la tarde ya cenan y se van a dormir. Porque se trabaja hasta las seis seguido. Es totalmente. Corrido. Bueno, acá está. Este es el vaso de la Comebol Copa América. Libertador iba a decir. Este es el que están vendiendo y que también es el que representa a la Copa en este momento. Y que vamos a llevarlo ya. Aire. No hay mucho gasto, pero bueno, algo hay que hacer. Luis, pero ese es el que vende. Un saludo para allá. Bueno, un saludo para todos. Y a disposición para cuando necesiten algo en Miami. Ya saben dónde encontrarme. ¿Se dieron cuenta que el único que no salió al aire fui yo? Claro. Cosa de que todavía queda en internet. Iván. Bueno, no, un placer haberte encontrado acá junto a Messi y a la selección. Así que igualito. Fíjate la comparación. Fren, con Messi, la selección y aire, Santa Fe y Luis Luis. Ya con esto, un combo. Cuatro santafesinos acá disfrutando de lo que es este lugar. Sí. ¿Viene mucha gente? ¿Sacan esas fotos? Sí, todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Sí, todo el tiempo. Bueno, me voy con Messi. Me voy con... Dale. Con su rostro. Dale, Luis. Está fantástico. Está hecho de una manera increíble. Es igual. Y bueno, fue un poco estar acá. Estamos a 48 horas del partido. No, ¿qué estamos? ¿Jueves ya, Juancho? Estamos en jueves. Un poquito más de 48 horas. Bueno. Y ya te digo que es muy difícil que esté en la cancha. Ya casi seguro lo van a cuidar para estar en el partido con... Bueno, hay que ver si está con México o con Ecuador. Exactamente. Yo sigo diciendo que cuando me fui de aire planteé el tema de Venezuela y por suerte lo escribí y lo tengo anotado. Y el trabajo de Batista, que es la prosecución del trabajo de Peckerman, hizo que Venezuela diera este golpe tremendo, porque los mexicanos acá, te puedo asegurar, vos le mirabas la cara y era como si lo hubieran aplastado. Y pensaban que lo iban a golear a Venezuela, Luis. A los 12 minutos cantaba ole, ole, ole la hincha de México ayer. Ya. Sí. Estaban confiados, ¿eh? Les contaba que ahora queda el partido con Venezuela. Perdón. Queda el partido con México o con Ecuador. Y yo no sé si este golpe a México termina hundiendo y Ecuador pasa, porque nosotros tenemos que enfrentar a uno de los dos. Adrián dice que estaba... ¿Adriel estaba desde la playa recién? No, desde un aule, Luis. Desde el shopping. Estaba buscando precios. Creo que te va a regalar algo. Creo que se nos cortó, Luis. Me parece que se nos cortó... Sí, ahí estábamos tratando de reconectar. Ya vamos a volver. Ya vamos a volver con Luis Lanchi, que está haciendo señas ahí. No, estaba hablando de la negrita porque estábamos viendo que en realidad hicimos tantas notas sobre Messi, sobre los murales de Messi. Pero no justamente, hicimos nota con Maxi, pero no por este mural de Miami. Lo hicimos por otro. Lo hicimos por un mural que había hecho negra en Europa. En Europa. No me acuerdo en qué parte. ¿En Albania? ¿En Albania empezaba? ¿Albania? Creo que fue ahí. Creo. Bien, me parece que sí. Pero habíamos hablado. Estoy casi segura de que era Albania, 99%. Estoy seguro de que hablamos con él. El de Albania. Bien. Ahí está. Nos confirma la negra Díaz, entonces. Así que hablamos con Maxi Baniasco sobre el mural que había hecho. No hablamos sobre este, porque él nos había contado que iba a ser un mural en Miami. Que iba a viajar a Miami. Y creo que también ahí estuvo con David Beckham. Estuvo presente con David Beckham en ese mural que pintó, en el que estaba Luis. Cuando lo presentó. Claro, exactamente. Hablando con Silvia, santafesina ella.